un soldado ucraniano intenta dar un poco de alegría a su hija y hace vídeos en tiktok esto lo ha llevado a ser viral en las redes sociales ya que con gran carisma saca más de una sonrisa en especial a su hija de 5 años alex estuvo sin subir vídeos durante cinco días por lo que muchos especulaban sobre su paradero algunos incluso decían que había caído por algún ataque el último vídeo fue uno de los que junto a sus compañeros bailaban a la música del grupo nirvana pero no fue así alex volvió a reaparecer en las redes sociales y con un mensaje claro en donde menciona que sigue vivo peleando por la independencia de ucrania gloria a ucrania gloria a los héroes fueron algunas de sus palabras esta historia del padre ucraniano y su amor por su hija se han convertido en un icono de humanidad en las redes sociales y una luz detrás del horror que se vive en la guerra el padre ucraniano y su hija se han convertido en un icono de humanidad y su hija se han convertido en un icono de humanidad y su hija se han convertido en un icono de humanidad